Hay que retomar, hace años en la educación, en las secundarias, se daban pláticas y se daba un programa muy interesante llamado Bebé Virtual, en donde a los adolescentes se les entregaba un bebé con un chip integrado, donde registraba todo el trato que se le daba al bebé en casa. Esto quería decir que si el bebé lloraba, tenía que el adolescente hacerse cargo, ver por el bebé, y resulta que algunos adolescentes lo dejaban llorar todo el rato al bebé, cuando el maestro recoge al bebé, porque todo esto es muy bien organizado el proyecto, recogen al bebé y se nota aquel alumno que cuidó al bebé y aquel que lo descuidó. Hay una calificación para los niños, para estos muchachos, para que se tomen en serio el trabajo realizado con el bebé. Esto fue hace años y resultó muy positivo, aparte se daban pláticas a los adolescentes sobre embarazo. Se pierde este proyecto, no sé las causas, pero este proyecto sigue en otros países, hemos investigado y se ha mejorado. Yo creo que con la pandemia hubo ese momento en que todo esto se vino abajo y aparte se incrementaron los embarazos, creo que por ahí va la situación. Es importante que se retomen las clases, ¿por qué? Desde preescolar hasta el nivel superior y más en educación secundaria, por estas simples y sencillas razones que el doctor mencionó. Se incrementan los embarazos, porque falta educación desde los padres de familia. Gracias. Gracias.